¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué yo, si bien me he equivocado? Parece la voz de Natalia La Burcada, ¿verdad? También, pues sí, un poquito. ¿Qué te hace familiar la voz? A la de Ash, ¿no? La de Ash, ¿te parece, verdad? Es Ash, ¿no? Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Sé que olvido que me robaste el corazón Que prometiste Sé que... Sé que olvido que me**** Ni стали comparison... Un, dos papás Saudades Nuestras desistentes Sé que no promete Cabe�� stencil Gracias.